...de organización criminal tipificado en el artículo... Bien, pasando a otras noticias, les contamos que un poblador registró el momento en el que un helicóptero del ejército sufrió un accidente al caer en el sector conocido como Valle Sagrado en el distrito de Mazamari, región Cunín. Esta institución informó en un comunicado que la tripulación y los pasajeros resultaron policontusos por lo que fueron trasladados a un centro médico de la localidad. El accidente, que aún es materia de investigación, ocurrió cuando la aeronave retornaba atrás a realizar un vuelo de reconocimiento.